Hola, hola niñas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Karen, para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno mis amuses, en el video de hoy les traigo unos truquitos que seguro ustedes no lo sabían. Adivinen qué, vamos a probar muchos trucos con estos EOS o EOS, que bueno, los venden en todas partes. Si es que ustedes no los tienen, déjenme aquí abajo en los comentarios a ver si es que hacemos un pequeño sorteo de estos EOS. Vamos a hacer la prueba de estos en nuestra vida diaria, a ver cómo nos pueden salvar en ciertas ocasiones. Les juro que estos EOS a mí me gustan muchísimo, muchísimo, hidratan tus labios, nos van a servir para hacer muchísimas otras cosas más. Si es que tienes la duda y quieres saber en qué más puedes utilizarlo, ¿qué esperas? Termina de ver este video. Bueno, el primer hack que les traigo es este, siempre me pasa a mí que estoy corriendo en el gimnasio o lo que sea y me vuelve loca cuando mis cordones se desatan. Así que olvídate de ese problema, vas a untar un poco de EOS en tus cordones antes de amarrarlos y te juro que esto va a evitar que se te desamarren al momento que estés haciendo alguna actividad. Mis cejas realmente son unas cejas de loca, pero yo las he fijado con este EOS y les juro que es súper, súper buenísimo, me da muy buen resultado, se me quedan muy bien y al momento de delinearlas se ven casi perfectas. Puedes utilizar tu EOS como primer para sombras. Sí, primer para sombras, no te preocupes si es que tu primer se te acabó. Vas a tomar tu sombra normal y mira cómo pigmenta, es súper bajita, pero no te preocupes. Aquí vamos a poner un poco de EOS y encima la sombra y mira cómo pigmenta. Es genial, ¿no? El siguiente hack que les traigo es para esas joyas que están súper opacas, oscuras y así en grito. Vas a poner un poquito de EOS aquí en tu cordar o lo que tú quieras, hacer más brilloso, lo limpias y listo, brillante al instante. ¿Eres amante de pintar tus uñas pero no sabes hacerlo a la perfección? No te preocupes, vas a tomar un poco de EOS en un popote y lo vas a poner alrededor de tu uña. No te preocupes si te saliste de un ladito o del otro. El EOS va a evitar que esto se seque y tu uña va a quedar perfecta. ¿Tienes problemas al sacarte tus anillos? Pues no te preocupes, pon EOS alrededor de tu dedo y listo, tus anillos saldrán súper fácil. Y bueno mis amochis, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No se olviden de darle deditos arriba y compartirlo con toda la gente que ustedes quieran. No te olvides que tengo redes sociales en la partecita de aquí, te las voy a dejar. También puedes pasar por mi canal de vlogs en donde les muestro todo lo que hago a diario y cómo es mi vida aquí en los Estados Unidos. También no te olvides que tengo un sorteo. Si es que a ti te gusta mantenerte en forma, si es que a ti te gustaría cambiar tu estilo de vida, ¿qué esperas para ir a ver ese video? Te estoy regalando algo súper, súper grande que de verdad puede cambiar tu vida. Ve a ver el video aquí abajo. Te voy a dejar en el listado, en la cajita de información, el link para que solo hagas clic y vayas directamente a ese video y puedas participar. Y eso ha sido todo, espero que te haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo video. Besos. Bye.